Los eventos precarnavalescos inician este sábado 4 de febrero en Pabellón Carnaval, terrenos de Mitza por avenida Jacinto Canec, calle 124C por 55, Colonia Miguel Hidalgo, con la coronación de los reyes adulto mayor, reyes con discapacidad motriz y reyes con discapacidad intelectual, y la presentación en concierto de la reina del género tropical, Margarita, la diosa de la cumbia. El domingo 5 de febrero en la misma sede se realizará la coronación de reyes infantiles y reyes juveniles, el estreno del espectáculo infantil La Gran Aventura y la presentación musical de Musiet Grand Band. Las actividades en Pabellón Carnaval continúan el martes 7 de febrero con el concurso de Cousplay, el 8 de febrero el concurso de alegorías regionales y posteriormente la puesta en escena de Sheik de Reyes con Cushun y su compañía de teatro regional. El 9 de febrero se realizará el Día Mundial de la Radio organizada por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Yucatán, con grupos musicales como Estampida Musical, Cleiber y La Nueva Imagen y Maltrechos. El 10 de febrero será el concurso de comparsas infantiles y al finalizar se presentará la orquesta sinfónica Amadeus en el concierto con el Carnaval en el Corazón. Mientras que el sábado 11 de febrero después de la coronación de los Reyes del Carnaval de Mérida 2023 y el estreno del espectáculo Caribana, se presentará Gloria Trevi, la estrella pop más importante en Latinoamérica con su tour Isla Divina. El miércoles 15 de febrero en los bajos del Palacio Municipal se realizará la tradicional quema de mal humor, que marca el inicio oficial de las fiestas Carnestolendas. En ese marco se hará entrega del galardón Rey Momo al payaso Pope Pope por su participación a la alegría de los meridianos. La noche tendrá un gran cierre con la presentación de la sonora dinamita. Noticias Teleplay